bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal aquí os vamos a enseñar la autocaravana o camper en este caso o airby que le llaman aquí vehículo recreativo que son todas las campers autocaravanas que nos encanta este concepto y caravanas que hemos alquilado con la empresa road surfer de aquí bueno que es una empresa europea pero la hemos alquilado aquí en los ángeles en eeuu en primer lugar os enseñamos la camper por fuera y cómo hacer los servicios aquí tenemos nuestra camper alquilada road surfer la cabina es una ram muy parecida a una citroen o fiat y el camperizador es muy nevado la puerta es exactamente igual que las de europa vuelta corredera algo que nos ha gustado es el escalón en este caso el escalón es fijo y está más elevado que los que conocemos retráctil que por caminos de tierra suele dar bastantes problemas luz exterior y la carga perdón la carga de el propano que la llevamos aquí fuera la parte de atrás tenemos doble portón una cosa que nos gusta mucho es el espacio para dejar las maletas este espacio nos queda aquí y tenemos otra parte de la bomba de agua y todo el tetris que supone llenar o configurar la bomba para esta camper desde aquí podemos encender o apagar la bomba de agua también se puede hacer desde adelante tenemos una luz auxiliar en el lado en el que se hacen los servicios aquí es donde conectamos la manguera para llenar el agua barrosca y siempre nos acaba goteando y luego aquí tenemos las diferentes posiciones en función de lo que tenemos que hacer nosotros sólo utilizamos dos la de uso de camping digamos que la camper no está conectada que se está y para llenar el tanque que tenemos que ponerla en esta posición lo volvemos a dejar en la posición en la que estaba luego tiene para estar conectado 24 horas para invierno cinco opciones de las cuales sólo podemos utilizar dos al estar dentro y otra cosa que tiene aquí es una ducha exterior con agua caliente y agua fría y por último aquí es indispensable una bola o un accesorio para enganchar el remolque y poder llevar tu coche tu quad lo que quieras llevan hasta tres remolques enganchados y en el lado del conductor tenemos el depósito de gasolina gasolina no diesel importante aquí la mayoría de vehículos son gasolina con lo cual el consumo es bastante bueno es mucho más que lo que estamos acostumbrados en un diesel la parte de vaciados de aguas grises que no funciona como en europa sino que tenemos que abrir esto ir a la parte trasera y coger la tubería conectarla y llevarla hasta el desagüe ahora después os enseñamos todo el tema de esa web tenemos la parte del poti que como os ha dicho pilar es un poti tefo de los que estamos acostumbrados y su funcionamiento es exactamente igual la conexión eléctrica y ese tubo de escape de que veis ahí es el del generador tenemos el de la caravana el del motor principal y la salida de escapes del generador y hasta aquí la parte exterior de esta camper de road surfer vamos la parte práctica de hacer un vaciado de las aguas grises el tubito que ha dicho jose que lo sacamos de allí al fondo lo metemos aquí bien apretado con su enganche y llevamos el otro extremo del tubo a la zona de los vaciados esto es un hookup que se llama que la traducción sería algo así como de torre de enganches o algo así el hookup tiene tanto la electricidad como el agua como el vaciado que el vaciado aquí se hace tanto las grises como el poti todo y las herpes aquí las vehículos recreativos autocaravanas campers etcétera normalmente lo que hacen es directamente poner en el tubito y se queda aquí el tubito es decir pasa por el depósito pero va directo ya al desagüe aquí nosotros vamos a hacer solo el vaciado porque además es que la camper no nos da a ver si lo puedo enganchar un poquito una vez el tubo enganchado en el desagüe simplemente hay que tirar de esta palanca para afuera y ya tenemos el agua corriendo hacia el desagüe se puede quedar así como tienen muchas autocaravanas luego os enseño alguna como lo tienen directamente enganchado o como nosotros vaciamos y luego simplemente retiramos el tubito y otra vez que vaya al depósito ya acabado de vaciar cerramos y desenganchamos para arriba para que no nos caiga y acabe de caer en el desagüe lo que quede las que están enganchadas tienen como un sistema para elevar tienen como un canal que eleva para que haga inclinación y vaya directamente ahora desenganchamos de aquí y simplemente metemos este tubito es un poco asqueroso no os lo voy a negar metemos el tubito otra vez aquí donde se guarda en este otro tubo que se acaba de guardar para la siguiente vez que tengamos que hacer el vacío se va apretando y se va saliendo en la huila simplemente cerramos la compuerta y cerramos el seguro y listo para el próximo desagüe vamos al poti el poti es el mismo que en europa en este caso un dead for palanquita se saca se coge y lo único que tiene diferente es que en el mismo hookup de la parcela de este herbipar que estamos que por cierto estos hookups los vais a encontrar siempre en los herbipar que son privados son equivalentes a las áreas de autocaravana de allí que no pueden acampar tiendas de campaña solo es para autocaravanas campers service y caravanas aquí sí que pueden caravanas por eso los herbipar que es todos herbic caravanas campers y autocaravanas y simplemente en algún campground en algún camping público también podéis encontrar estos hookups pero la mayoría de públicos no tienen esto lo que tienen es una damestation que es una zona de vaciados como nosotros tenemos en europa pero estos hookups siempre están en las en los herbiparts privados o campings privados vaciamos el poti en el mismo sitio y lo que menos me gusta de estos hookups es el tema del agua para el poti porque lo hacemos con botellas para porque claro es que no hay no hay una toma de agua específica para limpiar el poti así que cogemos una botellita y simplemente enjuagamos el poti con botellas y con el agua agua limpia que hay la toma y listo y ya está sería enjuagar el poti que no lo voy a hacer ahora ya con vosotros y cerrar el hookup el vaciado y listo el llenado de agua limpia lo tenemos que hacer conectándonos a la torre de conexión y vuelvo a repetir que es la parte que menos me gusta que esté dentro conectamos aquí nos venimos aquí la manguera es corta aquí tenemos la toma con lo cual nos va a potear agua casi seguro enroscamos todo lo que nos deja y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en posición de llenado con lo cual tenemos que ponerlas las llaves en esta posición bueno importante antes de nada apagar la bomba la podemos apagar de aquí o desde dentro ponemos así está para arriba y está para abajo y una vez lo tenemos así nos vamos y abrimos la llave del agua y ahora estamos llenando el tanque aquí vemos una autocaravana conectada al hookup la manguera de agua directamente con un filtro que siempre ponen al agua la mayoría que hemos visto y el desagüe de las grises conectado directamente a la toma al desagüe y ahora os invito a ver la parte de dentro yo venir y entrar a la cucabana camper que hemos alquilado aquí en eeuu con rock solfer bueno hacemos primero de atrás para adelante si os parece os voy a enseñar primero la parte de más atrás el garaje porque aunque sea una camper gran volumen que en españa la mayoría son de seis metros no tienen garaje esta tiene seis metros y medio como ha dicho jose antes y tiene un pequeño espacio aquí que sirve de garaje mirar tan tan de garaje que aquí llevamos las maletas que esta es enorme otra maleta de ruedas la mochilas llevamos la leña para hacer las fogatas por la noche las barbacoas bueno llevamos de todo llevamos aquí las sillas la mesa de camping que nos ha puesto aquí red surfer en el alquiler y aparte nos sirve estas cuerdecitas que están súper bien nos sirve de tendedero que para atender las toallas o simplemente a veces los para tapar un poco el garaje no pero es súper bien esta parte de aquí atrás yo creo que le da mucha vida a esta camper después del garaje lo que tenemos ya lo veis es una camper gran volumen pero con un espacio amplio aquí detrás que le da el poder tener esta cama doblada y es que aquí sólo hay una cama aunque somos cuatro sólo hay una cama porque tenemos la otra en la parte de arriba como se dice en el techo si elevable en el techo elevable tenemos la segunda cama de los niños y aquí dormimos nosotros esta cama se recoge y queda todo este espacio que hay un montón de almacenamiento mirar este es enorme este almacenamiento aquí aquí guardamos bueno una mochila con la tecnología digamos con el ordenador porque estamos aquí para guardar las fotos y los vídeos que hacemos y un gran espacio para guardar los tancos las calzas y bueno lo que queramos nos sobra espacio de hecho luego aquí tenemos el depósito de agua que está por aquí la entrada que ya lo enseña a jose antes y aquí tenemos dos espacios de almacenamiento que dan mucho juego porque aquí por ejemplo pues tenemos lo de más a mano los bañadores las chaquetas he guardado aquí están los pijamas calcetines ropa interior y aquí algo de desayuno porque no escogía toda la comida en el mismo armario entonces algo de alimentación también tenemos aquí y aquí este armadito que va muy bien la verdad aquí está la caja de fusibles aquí que se hacía así aquí está la caja de fusibles y aquí arriba hay nada un pequeño cajón que nos sirve para guardar las cosas del baño que no queramos que se mojen y que estén ahí no que más un armario aquí que está toda la ropa de los niños bueno no veáis mucho no tengo muy bien ordenado pero toda la ropa de los niños nos cogen este armario que la verdad es bastante grande y la tenemos bastante bien organizada invierno aquí se acoge coge bastante otro armario aquí que ya empezaría aquí la cocina que tenemos dos armarios para la cocina superiores y tres armarios o dos mejor dicho aquí en la parte inferior de la cocina esto sería la cocina que luego os lo enseño bueno este espacio de aquí da mucho juego primero aquí los niños aquí nosotros la verdad es que no no le encontramos mucho sentido porque tocas aquí pero los niños se sientan aquí pueden jugar y algo que tiene muy chulo que me gusta y yo al principio pensaba esto será poco útil es esta mesa auxiliar que tiene aquí que al principio decíamos pero si no tiene silla si no tiene no qué uso le vamos a dar no qué sentido tiene bueno pues aparte que los niños sí que se pueden sentar aquí y pueden ver una peli o algo con la tablet le hemos dado mucho uso para la cocina como mesa auxiliar para preparar yo los platos para guardar para poner cosas encima yo hijos hemos estado desayunando casi todas las mañanas aquí mientras los niños está en la otra mesita nosotros aquí mientras uno hacía las tortitas o lo que sea pues el otro estaba aquí de pie o sentado a veces nos sentábamos en el suelo realmente le faltaría eso una sillita que pudiera salir auxiliar para poderse sentar pero bueno pero ya os digo que va súper bien para cocina y nada se recoge muy fácil se dobla se pone tiene todo esto tiene elementos de seguridad es decir estos pestillos se giran y dan seguridad y luego en la cama esto es la zona de día pero luego cuando pasamos a la zona de noche es tan fácil como quitar el clic aquí y bajar la cama y acabarla de hacer porque no estará hecha del todo así que no os asustéis aquí está es muy fácil de hacer ya lo veis se hace así acabas de hacer la cama y aquí tenemos la zona ya de noche que es donde estamos durmiendo yo y jose nuestras almohadas incluso cogen aquí estás de arriba o sea que está súper bien tiene ventana aquí y tiene otro almacenamiento que esto es lo de jose que no lo miráis que lo tenemos desordenado pero ya veis es una buena cama la verdad es que hemos estado durmiendo súper bien que llevamos más de dos semanas súper práctica y me gusta mucho lo que se pueda recoger porque de otros amigos que tienen camper de este tipo tienen las dos camas aquí y la verdad es que este espacio nos vestimos aquí cuando nos duchamos nos vestimos nos desvestimos nos da mucho juego y mucho espacio para para maniobrar alguna forma de decirlo bueno y vamos a la cocina si os parece esto es la cocina la cocina que os he dicho que me encanta la mesa auxiliar porque la utilizo muchísimo cocinando tiene como os he comentado dos armaditos superiores uno lo utilizamos como de despensa para la alimentación y este tiene pues las tazas que me encanta rock surfer lo etiqueta todo ya lo habéis visto hasta la ropa de cama rock surfer es súper mono me encanta pues tiene aquí los vasos las tazas y este el de alimentación estos dos buenos armarios que nos sirven de para los alimentos y este de aquí abajo que aquí bueno tengo un poquito poti poti de todo porque todo esto viene vacío cuando alquilas la camper todos los armarios y todo te viene vacío el que digamos para de las ollas el menaje todo lo que son platos todo esto te lo ponen en una caja de plástico y tú te lo organizas entonces yo al final le acabado organizando me lo aquí pero a lo mejor otros queréis hacerlo de otra forma o lo haríais de otra forma entonces aquí he puesto todo lo que es menaje que por cierto esto es súper útil porque ocupa ya lo veis son cuatro ollas y ocupa súper poco estas ollas son ideales cada una con su mango así plegable es una pasada y aquí pues tengo las ollas los platos esta bolsita que me encanta que cuando llegue a españa me han dicho que en el decatlón o el líder la me la voy a comprar porque es que es para llevar los picnics las cosas de de ducharse cuando te vas al camping a ducharte es súper práctico para meterlo todo y luego además es que se dobla y no ocupan nada y me encanta y aquí pues eso aquí tengo el menaje y cositas así de para limpiar el agua y poca cosa más y aquí tengo todo lo que son la cubertería tabla de corta también todo road surfer es que me encanta porque lo tienen todo yo no lo había visto a nadie de alquiler tampoco hemos aquilado sólo dos veces pero me hace gracia el la el mantelito de road surfer también y eso aquí tenemos la cubertería que eso como os digo lo organizado yo así porque venía todo en una caja de plástico y todo súper limpio la verdad cuando nos lo dieron y aquí me gusta mucho porque tiene este soporte que tengo la sal el aceite el estropajo una pastilla para lavarnos las manos porque sólo tenemos esta pica el baño ahora cuando os lo enseñe veréis que no tiene pica y nada y para lavar los platos tiene esto que lo utilizamos para dejar los platos un momento antes de secar lo que lo secamos con este con este de aquí los platos y ya está ahí tiene poca cosa más agua caliente agua fría algo que me gusta este es el de la cara los separos la la toalla de la cara algo que me gusta que no lo había visto en ninguna otra camper ni autocaravana es el pre hit este un precalentamiento son es un depósito que nos han dicho que son los 8 litros que simplemente le das al pre hit y se calientan esos 8 litros para lavar los platos o algo rápido que no quieras con agua super fría y está muy bien y luego esto de aquí que veis a este interruptor esto se enciende la lucecita esto y esto es el nivel del agua el agua del depósito de limpias aquí se ve el nivel con esta lucecita se enciende se apaga y aparte sirve como lucecita a veces por la noche que que vas al baño no quieres molestar a nadie enciendes la lucecita y listo y la pica bueno ya lo veis es bastante bien amplia cómoda dejamos aquí los platos y tenemos aquí el espacio de cocina la cocina con dos fogones solo de gas gas propano que es lo que lleva en un tanque que os lo ha explicado jose fuera y algo que también me gusta mucho es esta mesita auxiliar que me encanta me encanta porque es que entre esta mesita y la otra cocina todo el espacio que le falte a la cocina se resuelve pero vamos que yo en la cucabana tengo la mitad de espacio para cocinar que aquí esta mesita es súper útil además estás comiendo en la zona de comedor y también puedes dejar cosas muy útil esta mesita la verdad auxiliar algo interesante que nos ha costado descubrir o de esto es que claro en nuestra de en nuestra autocaravana no para encender el gas primero hacíamos así y luego damos a clic aquí bueno ahora me ha encendido pero aquí te lo dice que primero pulsas este botón y simplemente giras el otro y no te da la llamarada que al principio nos daba una llamada algo curioso y la cocina la zona de la cocina se acabaría aquí nosotros ponemos este trapo cuando vamos en marcha para que no haga el clic 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 sabéis es que tenéis autocaravana y camper seguro que lo sabéis que nos acaban haciendo clic 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 los cristales en marcha lo ponemos aquí y listo se va secando además y no va haciendo clic clic y aquí mosquitera en la entrada que es por donde habéis pasado bueno todo tiene mosquiteras todas las ventanas todo las ventanas son corredoras de lado y ahora ya luego os enseño ya la otra parte que es del comedor el baño perdón el comedor y la parte delantera el baño vamos a enseñaros ahora ya el baño mirar lo primero esta puerta os enseño la puerta tiene un seguro aquí arriba que me gusta mucho para cuando estamos en marcha que no se abra y no se mueva simplemente es quitarla y tirar aquí hay para colgar no lo utilizamos mucho mira podríamos utilizarlo es un colgador que también está muy chulo para dejar así alguna cosa luego este es el baño veis lo primero que os quería enseñar la puerta me gusta mucho la puerta así porque alguien puede estar aquí y no molesta o sea puedes estar y no molesta también me gusta que tenga el espejo porque a mí me ayuda mucho cuando me ponga mis mi cremita que no me pongo mucho yo no soy de maquillarme ni de cremitas ni de historias pero bueno el espejo que oye un espejo en un espacio tan pequeño está muy bien puesto aquí y luego lo que encontramos simplemente y llanamente es un baño un váter mejor dicho un váter con una ducha la ducha está aquí va con agua fría agua caliente simplemente el mango con un sistema de seguridad para que no caiga aquí con este el agua y no tiene nada más que el váter el váter es un váter de edford igual que el europeo se abre la compartita se cierra tiene su agua para echar y no tiene nada más y sólo tiene esta bandejita aquí que es para poner pues lo que tenemos aquí el champú el papel de bate las toallitas no tiene todo no tiene papelera y pues bueno he puesto aquí una bolsa y como todavía aquí en eeuu es muy fuerte no pagas las bolsas y que las dan a drede pues las voy aprovechando aquí para tirar el papel de batería así que yo no lo tiro nunca al váter y nos lo aconsejo luego es una guardada luego tiene una puertecita aquí que tenemos las pastillas del poti y os voy a enseñar porque al principio nos dieron este líquido es un líquido 100% natural no lo habíamos visto en españa es 100% orgánico 100% natural pone que no huele el es el váter qué tal pero huele fatal el tanto el líquido como el váter y al cabo de dos días es insoportable intentamos utilizarlo porque además nos parecía súper sostenible y la verdad está muy bien nos gusta la idea y en los parques naturales nos han hecho mucho énfasis cuando hemos ido a los campgrounds que no utilizáramos químicos por tanto bien pero es que era insoportable de verdad no en un espacio tan pequeño optamos por acabar comprando en un herbipar que estuvimos que vimos las típicas pastillas que compramos en europa que al final son las pastillas son las que nosotros utilizamos de de otra marca europea pero son las que utilizamos una pastilla que se le echa el líquido queda azul y la verdad huele súper bien no huele es que es otra cosa nos encantaría aquí pone además que son también orgánicas bio bio pone bio no orgánicas bio bueno biodegradables pone son biodegradables quiero pensar que a lo mejor aquí en eeuu hay menos químicos en este aspecto y esto realmente es biodegradable como pone aquí me quedo con estas sinceramente y lo siento pero esto no es que cambia radicalmente bueno se cierra puertecita y aquí tenemos el líquido y esto es el baño nada más o sea tiene aquí tiene aquí un toallero que lo utilizamos si nos duchamos luego para o cuando lavo algo de ropa que yo muy rápido para escurrir aquí y no tiene más para ducharse simplemente es poner esta cortina que tiene un sistema de clics aquí cerrar la puerta y te duchas en este espacio único con el váter y con todo es lo que menos me gusta la verdad acostumbrada a la autocaravana nuestra cucaravana que tienes la ducha separada del baño pues bueno claro luego el váter queda mojado que sí que es verdad que levantas la tapa y ya está seco que no pasa nada pero bueno es un más a más que una autocaravana pues no tiene este problema de ducharte en el mismo espacio no del uvc pero no está mal nos hemos duchado varias veces esta ruta aquí y no está mal y lo hemos podido hacer los cuatro y además de dos en dos que nos metemos aquí para ir más rápido total apagamos la lucecita que está aquí y esto es el baño y ahora vamos a la zona del comedor la zona de comedor bueno comedor salón vamos a la zona de comedor aquí tenemos nuestro salón comedor de una camper gran volumen que esto sí que yo creo que varía muy poco con las europeas porque tenemos varios amigos que tienen y son así todas el spray antiosos esto no hace falta en europa es que aquí tenemos estamos ahora en el lago tajo en la propaganda tampoco de qué podemos hacer bueno lo que vemos aquí es un espacio pues para cuatro personas al final lo que menos me gusta es la mesa porque las europeas que conozco de amigos tienen una extensión y todos llegan a comer en la mesa aquí no aquí la mesa es así y el que come aquí come con el plato aquí pero los otros tres bien y lo que sí que me gusta es que los niños les pongo así la mesa y no cae mucha cosa aunque bueno ya habéis visto que he puesto una toalla para que no se quede en la fianza de 850 euros que tienen nuestros nada asientos estos son los asientos que también circulan los niños que van con alzadores aquí también en eeuu por la altura que tienen edad la mesita que es movible que se puede quitar por la noche quitamos esta mesa y ponemos aquí la escalera del techo elevable para que puedan subir los niños a dormir que duermen ellos arriba y luego los asientos estos que son rotatorios giratorios del conductor y del copiloto que también son muy útiles la verdad y aquí arriba del todo tenemos también un armario la verdad es que la zona de almacenamiento de esta camper está súper bien aquí tengo yo mi ropa ya veis que no tengo muchos modelitos tampoco pero está más ordenada que la de jose y aquí hay otra zona de almacenamiento que me gusta mucho que bueno que ponemos mira las los forros polares y chaquetitas así de cuando refresca por la noche es muy práctico los tenemos aquí pero es una buena zona que coge un montón de cosas y esto digamos que es la zona de comedor no tiene más aquí tiene la nevera la cocina que nos lo ha enseñado antes en este lado de la cocina y del comedor es una nevera muy pequeñita pero muy funcional y muy práctica está llena con niños siempre una nevera llena y lo que tiene un montón es usb tiene por toda la camper pero por toda es toda aquí veis usb también enchufes de mechero pues aquí hay más más una de mechero dos usb aquí abajo aquí abajo tiene enchufes aquí aquí más enchufes aquí más usb están por todo por todos lados tiene usb no faltan enchufes en esta camper la tecnología puede estar a punto siempre y bueno esta es la zona del comedor y ahora pasamos ya a la cabina y ahora os enseñamos la cabina en este caso es una cabina ram creemos que es muy similar a la fiat por el aspecto estético que pueden ser del mismo grupo pero bueno que sepáis que es ram nos ha sorprendido mucho el tema de asistencias a la conducción que en las que conocemos de europa no se incluye tiene velocidad adaptativa frenado automático asistencia de cambio de carril la cámara 360 para aparcar es una maravilla en este tema nos ha sorprendido muchísimo otra cosa que nos ha gustado y que nos ha ayudado mucho es todo el tema de multimedia incluye esta pantalla táctil que tiene android auto y en apple no sé cómo se llama pero ya del símil de apple en el cual podemos conectar nuestro móvil escuchar nuestra música utilizar nuestros navegadores y con el libro de ruta de pilar que es una maravilla ir enviándonos el link automáticamente en el caso de que no tengamos cobertura y google maps no funciona lo que utilizamos es su propio navegador que es el tom tom también ha funcionado a la perfección tenemos todo el tema de climatización también controlado desde la pantalla y toda la información del vehículo desde aquí ya después de esto sí que es una cabina más convencional tenemos el cambio de marchas automático creo que tiene un motor 3500 es una burrada lo que tira está esta camper la verdad es que aquí todo es grande y los motores son enormes corre y responde es una barbaridad es una burrada como todo todo lo que nos hemos encontrado aquí en eeuu es grande por los coches también y luego todo el control manual de la calidad del clima si no tenemos la pantalla desconectada otra cosa muy positiva es la carga wireless de de los dispositivos móviles y si no tenemos como en nuestro caso los dos usb una toma de mechero y el almacenaje estándar por el resto es bastante similar a las cabinas que conocen siguiente la cama del techo vamos a montarla es un poco tetris pero bueno primero hay que quitar los seguros de la escalera aquí y aquí bajar la escalera la escalera está en dos piezas y se pone aquí y se aplican los seguros 1 y 2 una vez tenemos esto volvemos a cerrar los soportes de la escalera quitamos los cierres de seguridad y abrimos las dos pestañas una vez tenemos empujamos fuertes para los que somos bajitos nos tenemos que subir a la escalera un segundo no le ha puesto bien cosas del directo ahora sí nos tenemos que apoyar en la escalera y subir y ya tenemos la habitación de arriba con sus usb su lucecita y como no con su nórdico de road surfer o se me ha enviado arriba porque soy más pequeñita y para que se enseñe que tiene ventanitas esta no tiene mosquitera está simplemente es una ventanita para ver los picas que están viendo los niños los picas son como unos ratoncitos que hay aquí súper monos no sé un roedor y aquí tiene otra ventanita pero está así que corre el aire y tiene mosquitera se hacen así se enrollan y tienen los velcros para para cogerlo y además de estas dos laterales esta mosquitera que entra aire y está no tiene esta de aquí grande que está aquí grande que también corre aire y es mosquitera total que aquí los niños han estado de coña viendo pasar la fauna corriendo el airecito cuando ha hecho calor y cuando ha hecho frío pues ningún problema la verdad han tenido ningún problema aquí hay una clara bollita que se puede cerrar o abrir según el que pero no han tenido nada ni de frío ni de calor aquí además con la calefacción es que ni te enteras y ahora cerramos ya todo esto y por último josé os enseña todo lo que es la centralita y la parte más tecnológica y mecánica que él domina más que yo de lo que menos me ha gustado de la autocaravana la centralita está un poco centralita los diferentes elementos están dispersos separados y funcionan como de forma independiente no encontramos una centralita con la que tenemos nosotros la autocaravana que controlamos todo por una parte tenemos el tema de niveles vale nos indica el nivel del gas el nivel de la batería y el nivel de las aguas grises con estos leds luego tenemos la bomba de agua la bomba de agua está separada en dos partes está aquí el interruptor pero también tiene otro interruptor en la parte de atrás y el generador luego os hablo sobre este aspecto luego tenemos el cierre de la válvula de propano que lo tenemos dentro y también lo tenemos fuera tiene dos interruptores el calentador de aguas grises para cuando hace frío y el panel del controlador solar del panel solar y su regulador y la calefacción que es truma en este caso truma gas y es esto sí que es idéntico a lo que encontramos en nuestras caravanas aparte del calentador de agua y por otro lado en esta parte tenemos el interruptor de la batería un error porque está aquí y nos ha pasado varias veces que los niños al entrar y al apagar nos ha desconectado y nos deja sin luz en la parte de la de la vivienda es el interruptor general de la batería sobre el tema eléctrico como se ha dicho lleva un generador esta autocaravana lleva dos baterías de la parte de la vivienda y una del vehículo y no lleva inversor no todo lo que hemos visto aquí en eeuu ninguna de las autocaravanas lleva inversor con lo cual para tener corriente a nuestro 220 que aquí son 120 voltios necesitamos encender el generador a gasolina problema que en los parques naturales como en yellowstone no está permitido dentro del parque utilizar el generador y nos encontramos muchas restricciones con lo cual para para cargar si no tenemos enchufe o utilizar elementos de 220 necesitamos entender el generador el generador se enciende apretando este botón ahora escucharéis un ruidito y lo tenemos entendido estamos en un campground lo voy a apagar esto lo que nos hace es darnos corriente en los enchufe como os he dicho habilitar la posibilidad de utilizar el aire acondicionado que llevamos en la parte de trasera y cargar las baterías como es un generador nos están cargando las baterías de la habilita y por último que os enseñaremos desde fuera cuando hagamos el rellenado tenemos todo el tema de la carga de agua que es diferente porque tienen la posibilidad de quedarse enchufados creo que estas campers están pensadas para estar siempre estacionadas y enchufadas a un hook up hook up vale que es donde tenemos el agua los desagües el torre de enganche el pot y también lo sale por la misma tubería y están muy pensadas para para este tipo de enganches y no tanto para hacer turismo itinerante y luego esto que os hemos comentado el aire acondicionado que sólo funciona cuando estamos conectados a la corriente a 120 o con el generador entendido la verdad es que en la parte de california nos ha salvado y una cosa que se había olvidado pilar es esto de aquí que es un almacenaje extra el cual aprovechamos para llevar todos los zapatos pero nos ayuda mucho y como dice pilar aquí tenemos otro pequeñito que también llevamos los zapatos y hasta aquí la parte de dentro de esta autocaravana que hemos alquilado en estados unidos hasta aquí este van tour esperamos que os haya gustado este vídeo y la la camper más o menos o que os haya dado alguna idea para las de europa y nada cualquier duda la ponéis aquí abajo en comentarios y le intentamos resolver y tenemos una serie de vídeos con más explicaciones de cómo hacer vaciados acampar aquí en eeuu etcétera etcétera que tenéis aquí en el canal así que hasta la próxima y cualquier cosa no se explica es por aquí hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.